Han brotado otra vez los rosales Junto al muro del viejo jardín Donde tu alma selló un juramento Amor del momento que lloro sufrí Tierno llanto de amor fue el tuyo Que en tus ojos divinos yo vi Ojos falsos que así me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Mas los años al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales Renacen a flores los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón Cuando vuelvan las noches de invierno Y se cubra de nieve el jardín Si estás triste sabrás acordarte De aquel que al amarte no supo mentir No es mi canto un reproche a tu olvido Ni un consuelo te vengo a pedir Solo al ver el rosal florecido Mi sueño perdido lo vuelvo a vivir Mas los años al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales Renacen a flores los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón A mi corazón